Muy temprano amaneciendo bien de ver en la labor donde me crié Rancheradas y caminos pa' pasear, soy de sombrero cual debe ser Tengo muy claras mis metas, tengo marcada mi esencia A un amigo está mi hogar y la palabra de un varón es lo que cuenta Traigo crianza de un señor muy natural, cortaba sabiduría particular Pa' sembrar y pa' acercar no le gané, un viejo lobo no se deja apantallar Recuerdos que son sagrados, en mi mente está grabado También aquella casa donde el amor me mandó como resultado Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy Los frijoles y tortillas de mi amar, lo mejor que ha probado mi paladar Sus regaños no se me van a olvidar, mis respetos porque me supo cuidar Fue la que me trajo al mundo, de eso me siento orgulloso Porque por hombre de ley, aunque de morro siempre fui muy desmadroso Me gusta tener amigos de verdad, y la escuela de plano no me gustó En el rancho vale más el trabajar, que el ganado y los corrales lo mejor Un pescal entre la raza, y el vitroca un buen corrido Pistola bien fajada y a la orden así es como me despido Al chingazo aunque lleno de sudor, soy buen gallo pa' la pizca de algodón Un caballo y chaparreras al estilo rancherón, por caminos y veredas siempre voy